Música Morilianos afirman que no saben que hacer ante un eventual asalto del que fueran víctimas ni como reaccionar al verse en una situación de peligro en la que se han intimidado por un arma pues las autoridades no difunden ninguna recomendación al respecto Lo que corresponde a las autoridades pues si de verdad se deberían de poner a más disponibilidad a la ciudadanía para decirles en qué forma podrían evitarlos o en qué forma podríamos nosotros pues ahora sí escaparnos de toda esta situación tan insegura y tan negativa Ni como reaccionar al verse en una situación de peligro en la que se han intimidado por un arma pues las autoridades no difunden ninguna recomendación al respecto Entrevistados en las calles de la ciudad aseguran no haber visto alguna campaña de las autoridades o de alguna de las corporaciones policiales sobre qué hacer ante una situación de riesgo No me ha tocado a lo mejor tienen alguna campaña o algo pero no me ha tocado y la verdad me gustaría muchísimo que hubiera vigilancia más que sí se enfocaran más a cuidar la seguridad de la ciudad Los morilianos dicen no tener idea de qué hacer cuando alguien es amagado con un arma porque ninguna autoridad orienta al ciudadano común de cómo enfrentar una situación de esta naturaleza Nadie está capacitado para un asalto y en esa cuestión a veces cuando es a mano armada ¿Por qué haces? Dar lo poquito que tú tienes ¿Por qué? Por no arriesgar a tu familia si es que vas con tu familia o vas tú solo Como ejemplo de que la población no está preparada para actuar en un momento de riesgo basta observar la tragedia que ocurrió con el joven atleta Alan Millán en Morelia quien murió el pasado jueves a manos de un par de delincuentes Pues ya ve con el joven ese que mataron Yo pienso que las autoridades a lo mejor sí lo están haciendo pero la violencia los rebasa los delincuentes los rebasan entonces yo creo que hay que prevenir antes buscar fuentes de trabajo para que la gente no se vaya a eso La labor de prevención para evitar ser víctimas de un delito no se ve sin embargo la deberían realizar policías encargados de la seguridad pública opinó Maximiliano Contreras Claro como no, sí, la bien de serlo pero no lo hacen sino en que roben ahorita como usted ve en las noches no veo un policía en la calle nadie ni en el, bueno ni en el día siquiera hay un tránsito con menos para auxilio de todo eso no hay nada Permanecer en calma ante el asalto o ante el despojo de una de sus pertenencias sugiere Fidel Bazán de oficio comerciante aunque señala que las autoridades deben hacer su trabajo o ponerse las pilas Considero que debe ser uno como ciudadano un poquito más flexible en cuanto a la resistencia porque sabes que va todo por medio pero no puede traer pues un policía uno atrás de uno vuelvo a decirle la policía, las autoridades son las que tienen que ponerse las pilas para poder tener la seguridad Ciudadanos opinan que la medida más efectiva es la prevención para evitar situaciones de riesgo y que el ciudadano también se convierta en un observador como para identificar a los posibles sospechosos Para Guasar TV, Miguel Ángel Sánchez